¡Gracias! 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 ¡No! No tengo bastante close friends OK ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos, Gabriel! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, se me halló la boca en el carillo Déjame hacer un botín para... Métame un botín ¡Ah! Nos vamos a dar una vía, no sé Solo mujeres Porque hay una que... ¡Ahora! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡No, no! Déjamelo... ¡Yo no lo creo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahora me metió 8! ¡Ya! ¡Ya está bueno! ¡Ya está bueno! ¡Ya está bueno! ¡Mira! Intenta romero atrás ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, no! ¡Ay, hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Yes! ¡Cero a cero! Y cuando pino de cancha, se mantén guardando. ¡Exacto! ¡Mamá! ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá! ¡Mamá! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Gol! yo me lo llevo endelaela ¿papujero? no... imposible 豆pson ¿estabas ahí? ¡si, no se! ¡que va atrás! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo la maldita pelota, coñazo! ¡Nuevo la maldita pelota! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo diciendo! ¡Aquí no hay mención de la gente! ¡No te hay! ¿Por qué no comió? ¡No te hay una tamiría! ¡Eeeh! 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 ¡Y si el álbum! ¡Eeeh! Y si el álbum ya que ve en contact, ta cayendo con su ... Ahora hay 2L un pobre conmigo Gracias. ¡Vamos, papi! ¡Ahhh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dale! 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 ¡Ay, Dios Padre! ¡No hay huevues por los extremos! ¡Dale! La Comunidad Era como 8 a 0 8 a 0 O sea que fueron de más Yo lo entiendo Vamos Gabriel 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 Vamos con Gabriel ¡Coreca! ¡Coreca! ¡Voy a ti, vete! ¡Voy a ti! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Está durmiendo! ¡Vamos! 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 ¡Rombre! ¡Ay, qué buena vida! ¡Qué amor! ¡Ay, qué rico! ¡A mi amor! ¡Eso es un lugar! ¡Malda, Carlos Magdalena! ¡Hola, amigo! ¡Es un desastre! 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 ¡Qué rico! ¡Matea! ¡¡Ah! ¡Matea! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es Guoset! ¡Mira esa vaina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Ve tu base adentro! ¡Ve tu base adentro! ¡Ve tu base adentro! No, claro. No, yo creo que realmente su intención era mi perda. ¿Entiendes? ¡Ve tu base adentro! ¡Dios! Esa guardia de dedos, en su pareja. ¡Ve tu base adentro! No, se ve tu base adentro! ¡Vamos, Gabriel! ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós, papá! 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 ¡Ay, el culo! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Sulo! ¡Sulo! ¡Salve,走! ¡Ay, bien! ¡Salve, balón! ¡Salve! ¡Bras! ¡Ay, mald割aje! ¡Cállate de Cebolla! ¡Salo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo voy a jugar! ¡Yo voy a jugar con otro niño! ¡Mira! ¡Otra señal! ¡No voy a estar con otro! ¡Ay, cabrón! ¡Por favor! ¡Que no voy a jugar! ¡Que no voy a jugar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira uno! ¡Que me gustaría! ¡Mira! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ocho! ¡S��ete! ¡La CB! ¡S��ete! ¡Mira!!! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ya! ¡Otro! ¡Eso! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Centro! 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 ¡Val! ¡Centro! 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 ¡Val! ¡Gal! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Siento! ¿Y qué fue? ¡Dime, Gabriel! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué tiempo que hay? ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!